Dale like a este video si te gustaría ser inmortal, oh si ¿Por qué? Chicos, hoy es un día muy trágico, se nos ha ido una persona muy especial Franklin ha colgado los tenis Pues si chicos, lo que dice en el título es real, Franklin ha muerto Oh si, no, no tengo que decir oh si en este momento, no queda bien Master Sensei, ¿pero qué le pasó a Franklin? ¿Cómo murió? Pues lamentablemente chicos, Franklin estaba comiendo con su esposa y con su hijo Se comió un plátano y se le atoró en la garganta, se ahogó y se murió No, no me tengo que reír, rayos, compórtate Master Sensei Chicos, vamos a iniciar este video Bueno, estamos con Michael, obviamente ya no vamos a estar con Franklin Por razones obvias, se murió, estamos actualmente con Michael y su familia Tracy, apenas estás viniendo, o sea, te dije que te arreglaras bien por el funeral de Franklin Y vas con un suéter Bueno, pues no importa, ya no hay tiempo para cambiarse Ya va a empezar el funeral de Franklin Y Tracy, pues súbete, de verdad, te vas a ir adelante O sea, todavía que llegas tarde, te pones un suéter color caca para un funeral Y te quieres ir adelante No, jovencita, estás muy mal No, chicos, es que Amanda se debe de ir adelante con Michael Jimmy, no te... Hijo de fruta De verdad, Jimmy, estás tonto, ¿qué te pasa? Bueno, chicos, tercer intento Ahí está, Amanda ya se está subiendo Y Jimmy, vete por detrás, perfectísimo Jimmy, pero súbete Jimmy, tenemos que irnos Apúrate, por favor Jimmy, ¿qué estás haciendo? Te voy a regañar Si no te subes ahora mismo, te voy a castigar el play Pues muy bien, Jimmy, para que se te quite lo tonto Te vas a ir a pie para que hagas un poco de ejercicio, ¿no? Porque te hace falta Ok, Jimmy, ya, súbete, pues Jimmy, que te subas, por favor Jimmy, Jimmy, ya, deja de hacer el tonto Y súbete Jimmy, por favor, ¿qué estás haciendo? Está haciendo berrinche porque no quiere ir Listo, hemos salido de la casa de... ¿Acaban de ver eso? ¿Apareció un semáforo de la nada? What the fuck? Eso estuvo bastante extraño, chicos Desde que Franklin ya no vive Ya no está aquí para proteger la tierra de cosas paranormales y extrañas Así que el mundo está en caos, obviamente Listo, estamos a punto de llegar a la iglesia Vamos a ir a misa A misa al chico Bueno, ahí está el estacionamiento Pero nosotros vamos a entrar justamente por el frente Porque ya vamos muy, muy tarde Ok, aquí hay como una pequeña desviación Venimos por este lado Y ahí está la entrada a la misa de Franklin Esto está muy feo, chicos Pero bueno, es lo único que se puede hacer, ¿ok? Vamos a estacionar nuestro coche por aquí Justamente en este lado Y ahora sí, nos bajamos los cuatro Vamos para adentro Es que de verdad ¿Cómo es posible que Franklin se haya muerto de esa forma? O sea, se enfrentó a tantas cosas Y se ahogó con un plátano F por Franklin, chicos Oh, aquí está el ataúd Vean eso Para el que no me creía Sí, aquí está el ataúd de Franklin Franklin está adentro Seguro estará durmiendo ¿Qué me pasa? ¿Por qué hago este tipo de chistes? Franklin, eres retrasado ¿Por qué carajo te moriste? ¡No! Chicos, ya van a ser las seis de la tarde Así que vamos a entrar a la iglesia En tres Dos Uno Estamos aquí Todos reunidos Para darle un último adiós A nuestro gran amigo Y compañero Franklin Un hombre muy querido por todos Que hizo grandes cosas en su vida Hoy es tiempo de decirle adiós Apenas se acabó de terminar la misa, chicos Y pues en este momento Todas las personas que fueron invitadas Bueno, no invitadas Sino requeridas al funeral de Franklin Pues bueno, están platicando por aquí ¡Ah, una señora! ¿Qué carajo? Me asusté Señora, ¿puede quitarse? Bueno, no importa Yo me quito A ver, ¿cómo quito la cámara? No, no, no Por abajo no ¿Qué carajo me pasa? Ahí está Ya quité la cámara de esa señora Que me había asustado un poco Pues bueno, aquí está Jimmy Tracy Hablando con su tío Lester No, no te rías ¿Por qué me estoy riendo? Jimmy está demasiado triste En este momento Vean sus ojitos Quiere llorar Quiere llorar F por Jimmy Que está demasiado triste Aquí está el padre El que dio la misa Hablando con otro viejito Bueno, con otro señor Creo que el padre está borracho Veanlo cómo se está moviendo Padre está bien Creo que le hizo efecto El vino que se tomó Sí, miren Creo que sí le hizo mucho efecto Padre Le dije que no se tomara tanto Maldición Vean eso Dejó la botella a la mitad Bueno, chicos Pues vamos a venir por acá Creo que estos son como los confesionarios O algo así Pero bueno, no importa Vamos a salir de este lado Ron, ¿te puedes quitar, por favor? O sea, no me dejas pasar ¡Eh! Se pone rebelde, chicos ¿Vieron eso? O sea, ¿todavía aquí te pones en medio Y te enojas porque te empujo? En fin Bueno, nos vamos para acá Donde está una pequeña sala Y aquí están Bueno, también Lamar Todos los conocidos de Franklin, ¿no? Vean a Lamar El mejor amigo de Franklin Está muy triste ¿Qué triste es esto, por favor? Aquí hay un tipo todo desanimado Y aquí está Trevor Viendo el ataúd de Franklin Trevor, ya tranquilo Sé que todo va a salir bien Vamos a conseguir la manera De revivir a Franklin Y te lo estoy prometiendo Por este lado Está la esposa de Franklin Chicos Vean eso Está llorando Tiene un montón de rato aquí De hecho, Stephanie Se la ha pasado aquí todo el rato Ni siquiera pudo ir a la misa Porque estaba llorando Pero es que vean la cara de Trevor Está muy triste ¿Qué está viendo? ¡Ay! ¿Qué carajo? Pequeño Francis ¿Qué haces bailando Encima de la tumba de tu papá? O sea ¿Qué carajo? Eso es muy irrespetuoso Chicos Tenemos que sacarlo de ahí ¡Oh! Ok Así me salió Bueno, ya pasamos por este lado Francis ¡No! ¡No! ¿Qué carajo acabo de hacer? Le acabo de llenar de sangre El cartel que tenían ahí Con amor Ok Creo que puedo subir por aquí Perfecto Pequeño Francis Bájate de ahí O sea No, no está bien Que estés bailando No está bien Tampoco que estés arriba De el ataúd ¿Qué carajo? Ahí está Ya, pequeño Francis Cálmate Sé que estás en tu época De rebeldía Y de hecho Yo también estoy Arriba del ataúd de Franklin Maldita sea Hablando de pelón a pelón Aquí estamos en confianza Creo que te deberías de bajar Ok Es mi recomendación Listo Ya he sacado al pequeño Francis De aquí adentro Solamente falto salir yo ¡Vamos! Saltamos Ok Ok Me salió perfecto Pequeño Francis Nos vamos a ir tú y yo Te voy a llevar por unas hamburguesas Porque por el momento Me tengo que hacer responsable de ti Ok Listo Ya hemos salido de la iglesia Aquí es el pequeño Francis Con nosotros Vamos a llevarlo por unas hamburguesas ¿No? Porque no ha comido por el momento Y es que se nota que ese pequeño pelón Ya tiene bastante hambre Menos mal que su mamá Me dio permiso para llevármelo Espérate ¿Qué carajo? Chicos No puede ser ¿Quién carajo dejó la puerta abierta? Seguramente fue Jimmy Jimmy Tú ibas de este lado ¿De verdad? O sea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan tonto? Vean Hasta me tiene miedo y todo ¿De verdad Jimmy? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Tenías que dejar la maldita puerta abierta? ¿Por qué? Se pudieron haber robado nuestro carro ¿Saben qué? Nos vamos a ir Pero no vas a ir tú Jimmy O sea No Tú te vas a quedar aquí por gilipollos Hazte para allá por favor Es que es impresionante Que Jimmy sea tan retrasado O sea Al principio no se quería subir al carro Y luego porque lo regañé En venganza Deja la puerta abierta O sea ¿Por qué? Ok ¿Recuerdan que les había dicho Que íbamos a ir a comer? Bueno Pues antes Michael decidió Hacerse un tatuaje Para recordar A su viejo amigo Franklin Siendo sincero No sé ni siquiera Dónde está la tienda de tatuajes O como se diga No sé Nunca he ido a una Chicos Es por aquí Perfecto Entramos Y ok Le están haciendo un tatuaje A un tipo Parece como que solamente Hace tatuajes a los pelones Si no estás calvo No te pueden hacer tatuajes aquí Perfecto chicos Ya estamos por este lado Me voy a hacer un tatuaje Yo creo que en la cabeza Se vería bastante bien ¿No? Nos vamos a poner ese tatuaje Ya que no nos deja ponernos Tatuajes en la pelona Y este va en honor a ti Franklin Oh sí Vean esto Ya están viniendo aquí El pequeño Francis Tracy y Amanda Creo que el pequeño Francis Se quiere hacer un tatuaje También en la pelona Pero ese tipo No hace tatuajes a bebés Así que bueno Nos vamos Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Digo No creo que le haya gustado A tanta gente Porque murió Franklin No sé por qué Me sigo riendo De verdad Qué carajo me pasa Tengo algún problema Pero chicos No se preocupen Porque quizá Esto no sea Para siempre Si llegamos A 100 mil likes En 24 horas Reviviré A Franklin Voy a ir hasta el cielo Le diré a Dios Que me lo devuelva Y lo resucitaremos Oh sí Sin más que decir Sígueme en Twitter Facebook E Instagram Like favoritos Comenten Escríbanse Obviamente Y nos vemos En el próximo video Adiós BITCHES